¿Preparado? ¿Qué me ordena? Voy a hacerlo ¿Hola? ¿Preparado? Correcto ¿Preparado? Sí ¿Hola? ¿Cómo lo haré, cazador? ¿Qué me ordena? Sí, corre, está bien ¿Qué me ordena? ¿Qué me ordena? Sí ¿Preparado? ¿Constructor? ¿Hola? ¿Cazador? ¿Preparado? ¿Cazador? ¿Hola? ¿Constructor? ¿Qué me ordena? ¿Cazador? ¿Preparado? ¿Constructor? ¿Cazador? ¿Preparado? ¿Constructor? ¿Cazador? ¿Preparado? ¿Preparado? ¿Correcto? ¿Cazador? 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 ¿Sí? ¿Sí? ¿H Urban ve bien ¿Cazador? ¿Cazador? Está bien ¿Preparado? ¿Si? Si Correcto D When do you arrest me!? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hola? ¡Constructor! ¿Preparado? ¿Sí? Con... Con... Lo haré. ¡No! ¿Preparado? Leñador. ¡Estoy listo! ¡Ya lo hago! ¿Qué me ordena? Sí. Che, ¿qué es lo que me ordena? ¡Ya lo hago! ¡Estoy listo! ¡Sí! 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 ¡Avantecedor! Che, ¿qué es lo? ¡Ya lo hago! ¡A la guerra! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! Che, ¿qué? ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡A la guerra! Che, ¿qué es lo que me ordena? ¡Sí! ¡Ya lo hago! ¡Estoy listo! ¡Ya se rean! ¡Casador! ¡Lo probaré! ¡Contentor! ¿Es que me ordena con conductor? ¡Con conductor! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué me ordena? ¡Estoy listo! ¡Sí! ¡Prepara! Que mejor si es correcto Si es correcto Si Che, que ya lo hago Si Corre Si Hola El leñador Preparado Está bien Si ¿Qué me ordena? Constructor Cazador Preparado Cazador Hola Constructor Abastecedor Cazador Que mi ordena? Correcto Ah... Te hago porcina Porcina ¿Qué no? No 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 Eh... No qué no 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 Si Estoy listo ¿Qué me ordena? Está bien Correcto Preparado Está bien Che, ¿Qué es lo que me ordena? ¡Arma! Si, voy a hacerlo Preparado Al ataque ¿Qué me ordena? Leñador ¿Qué me ordena? Está bien Si 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 Hola ¿Qué me ordena? Voy a hacerlo Si No Pero Lo ha但 Preparado Voy a hacer al ataque A la arma, preparad Sí, al ataque Preparad Sí Sí, al ataque Preparad Preparado 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 Esperado Preparado